¿Dónde duermen mis perros? Mis perros siempre duermen en casa, dentro de casa. Es más, incluso duermen en mi habitación. Con nosotras a nuestro lado. ¿Queréis verlo? ¡Vámonos! ¡Vamos! Pues es aquí donde duermen. Nosotras dormimos aquí y ellos duermen aquí. A nuestro lado, que es como tiene que ser. Y esto es lo mejor del mundo. En la cama del set.